Y para conocer más a fondo las proyecciones electorales de este domingo en Costa Rica, conversamos vía Skype en San José con el politólogo Alberto Cortés Ramos, investigador de la Universidad de Costa Rica, y esto fue lo que nos dijo. Alberto, en los últimos días se han presentado dos encuestas en Costa Rica en las que todavía se proyecta un alto número de indecisos. ¿Se puede hablar ya de una tendencia clara para este 2 de febrero o estamos en el reino de la incertidumbre? Estamos en el reino de la incertidumbre, Carlos. En realidad hemos tenido un comportamiento muy volátil en las elecciones de Costa Rica desde hace cuatro elecciones, y en este comportamiento, esa tendencia, se ha mantenido y se ha aumentado. Y en el caso nuestro, del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, ya hemos hecho cinco encuestas telefónicas, y esa ha sido una constante. De hecho, en dos semanas hicimos dos encuestas, en las últimas dos semanas hicimos dos encuestas, y había bajado un poco la indecisión y volvió a subir en esta última encuesta que realizamos antes de la veda electoral, y posiblemente tenga que ver con que, por un lado, la incertidumbre no se redujo con los debates, sino que se aumentó. Ahora, la encuesta proyecta un orden de preferencia de los candidatos en el cual Johnny Araya, de Liberación Nacional, se mantiene siempre en primer lugar, seguido por José María Villalta, del Frente Amplio, en segundo lugar. El tercer lugar lo ocupa ahora Luis Guillermo Solís del PAC. Solís estaría compitiendo por el segundo lugar con Villalta. Así es. De hecho, digamos, esa es la novedad en términos de tendencia en relación a las encuestas nuestras, que Luis Guillermo logró, Solís logró colocarse entre los tres que están disputando, pasar a segunda ronda. Hay que recordar que en Costa Rica, si un partido, si un candidato no obtiene el 40% más uno de los votos, si ninguno de los candidatos lo obtiene, se va a segunda ronda, entre los dos que sacaron la mayor cantidad de votos. En este caso, prácticamente se está dando una situación compleja, que es que José María Villalta, por margen de error, empata con Johnny Araya en el primer lugar. Y Luis Guillermo Solís, por margen de error, empata con José María Villalta en el segundo lugar. O sea, y tenemos un 34% de indecisos, y lo que hemos medido es que la mayoría de esos indecisos va a ir a votar el 2 de febrero. Entonces, cualquier cosa podría pasar. ¿Cómo se compara esto con la tendencia que proyecta la encuesta de Sid Gallup? Entiendo que en ese caso se mantiene el punteo de Johnny Araya un poco más alto que en la encuesta de la UCR. Los indecisos son un poco menores y, en segundo lugar, aparece Villalta. Bueno, habría que señalar, Carlos Fernando, que las encuestas son distintas, ¿verdad? En términos metodológicos, esa es una encuesta cara a cara. La nuestra es una encuesta telefónica. Pero, por otro lado, nosotros no hacemos algo que las otras encuestadoras sí hacen, y es hacer el cálculo de intención de voto solo a partir de los decididos. A nosotros nos parece que eso no es conveniente porque hay un alto porcentaje de indecisos que puede modificar el resultado electoral. Entonces, si uno quitara a la gente que dice que está indecisa y a la gente que dice que no va a ir a votar, el resultado, los porcentajes nuestros serían más altos, ¿verdad? Posiblemente Johnny Araya andaría rondando el 30%, José María Villalta andaría en el orden de los 20 y algo por ciento, y Luis Guillermo andaría por el 20%, Luis Guillermo Solís. Pero nosotros preferimos trabajar siempre con la muestra total para visibilizar la cantidad de indecisos que hay, que son los que van a definir finalmente el resultado de la elección. Una tercera encuesta contratada por el diario La Nación a la empresa Unimer, que La Nación anunció públicamente que había anulado el contrato, habían decidido que no iban a publicar los resultados. ¿Se conoce cuál es el trasfondo de esa decisión? La Nación dijo que lo hacía para evitar especulaciones y para que no le atribuyeran a ese periódico que tiene tanto peso y tanta influencia en Costa Rica que tenía alguna intención de influir en la elección. Bueno, se contradice con la historia de la misma de La Nación, que siempre ha publicado las encuestas, incluso siempre al borde de la veda electoral, y ahora pues está argumentando que no quiere influir. Y en realidad la crítica que se le ha hecho es que, desde el punto de vista de la libertad de pensamiento, pues habría que dejar a que la ciudadanía sea la que decide cómo interpreta los datos y cómo los usa, ¿verdad? No pretender... La crítica que se le ha hecho es un poco que nos retrotraga al debate de cuando si las mujeres podían votar o no, o si la ciudadanía, quienes no tenían recursos, podían votar o no. A ese nivel está, o sea, dejemos que decida la ciudadanía, es el punto. ¿Qué se dice de esta encuesta? Que los resultados no le parecieron convenientes de publicar a los grupos de interés que hay detrás del periódico La Nación, eso es lo que se dice. ¿Qué representan estos tres proyectos políticos que parecieran ser los que tienen más posibilidades de pasar a una segunda vuelta? Uno, Johnny Araya, de Liberación Nacional. Segundo lugar, José María Villalta, del Frente Amplio, que se define como un partido de izquierda, y el proyecto del PAC, del Partido de la Acción Ciudadana, que en Nicaragua se asocia con anteriormente el liderazgo de Otón Solís y que ahora lo representa en su candidatura, Luis Guillermo Solís. Bueno, Johnny Araya ha planteado la posibilidad de un cambio dentro de la continuidad, ¿verdad? Pero en términos de modelo de desarrollo, yo creo que no habría, digamos, mayores diferencias en términos de la orientación y, por ejemplo, del peso que se le da al tema de la inversión extranjera, al tema de la firma de tratados de libre comercio, etc. Ese tipo de línea de política económica y de política económica internacional, uno no esperaría grandes transformaciones por parte de un gobierno más de liberación. En el caso de José María Villalta, efectivamente es un partido que se define como de izquierda costarricense y obviamente plantean la necesidad de un cambio en la orientación del modelo de desarrollo del país. Y finalmente, bueno, volviendo, digamos, a una tesitura de mayor participación del Estado, de, digamos, una mucho mayor énfasis en la actividad interna que en la actividad externa de la economía. Pero, digamos, sí habría que señalar que aunque se le ha asociado con Venezuela y con Chávez, habría que decir que dentro del Frente Amplo hay corrientes distintas y que no estaría claro, digamos, o mejor dicho, yo no pensaría que fuera a seguir el ejemplo venezolano, contrario a la acusación que le hace liberación a Villalta. Y Luis Guillermo Solís es más una tradición reformista socialdemócrata que creo que le volvería a dar un importante lugar al Estado, a la participación del Estado, pero combinado con una política más de tipo keynesiana, de reactivación de mercado interno y de fuerte impulso al pequeño y mediano empresariado costarricense. La presidenta Chinchilla, que representa también al Partido de Liberación Nacional, ¿ha tenido algún rol en esta elección, en este debate electoral? ¿O se ha ausentado por alguna razón de cálculo político? Bueno, creo que ha estado, estuvo más presente al inicio de la campaña con los escándalos que hubo, sobre todo de corrupción, vinculados al tema de infraestructura, ¿verdad? De concesiones, de problemas de corrupción, de malversación de fondos. Y obviamente eso afectó negativamente a la campaña de Johnny Araya. Y en el segundo momento de la campaña prácticamente desapareció del escenario electoral y pues es muy evidente que el mismo Araya no quiere que se le vincule con el gobierno y de hecho el lema que está planteando, ha tenido varios lemas, pero uno de los últimos fue básicamente un cambio seguro, le llamó. Bueno, pues es muy, no deja de ser irónico que el candidato del oficialismo se plantee como el candidato al cambio seguro, ¿verdad? Eso evidencia la distancia que quiere tomar del gobierno de doña Laura Chinchilla. Costa Rica ya está en la etapa de veda electoral. Supongo que en este momento los partidos, las maquinarias, están invirtiendo todos sus esfuerzos para movilizar a los votantes el día domingo. Pero Liberación Nacional en ese aspecto tiene ventajas sobre los otros partidos. Así es, es un partido con mayor inserción territorial. Es decir, es un partido que tiene presencia en términos de estructura en todas las mesas electorales. Es particularmente fuerte en zonas alejadas del país, donde los demás partidos son débiles. Es decir, tiene implantación nacional, cosa que no tienen los demás partidos. Y evidentemente tiene una escuela de casi 70 años, efectivamente, de movilización de votos. Es decir, Liberación Nacional tiene una gran capacidad para traducir intención de votos en votos, ¿verdad? Que es algo que no es fácil de decir, pero es complejo de hacer, ¿verdad? Entonces, eso le da una ventaja. Uno piensa siempre, bueno, yo como estudioso de los procesos electorales de acá, siempre digo que las encuestas no logran registrar el fenómeno del día de la elección, en el que Liberación logra subir dos o tres puntos por el arrastre que tiene su maquinaria. De estos tres competidores, el que tiene la posibilidad, digamos, de dar un golpe y ganar en primera vuelta sería Liberación Nacional. ¿Qué pasa si no lo consigue? Es decir, en la segunda vuelta se conocen ya algunas proyecciones de qué pasaría si Liberación Nacional compite con el Frente Amplio, con Villalta o compite con el PAC, con Luis Guillermo Solís. Asumiendo que, obviamente, la encuesta registra un momento particular, un momento en el que se hizo, en el caso nuestro, del estudio nuestro, lo que señala la última encuesta es que si fuera con José María Villalta tendría prácticamente un empate, ¿verdad? Si Johnny Araya tuviera que ir a segunda ronda. Y con Villalta y con Luis Guillermo Solís tendría una derrota. Johnny Araya perdería con Luis Guillermo Solís. E incluso, si fuera segunda ronda con Otto Guevara, también perdería Johnny Araya. Entonces, pareciera que para Liberación Nacional es muy importante poder ganar en primera ronda, aunque en términos de probabilidades es un escenario que está distante, precisamente porque la elección terminó transformándose en muy competitiva. Tenemos tres candidatos con más del 15% y uno que está en el 10% y uno que está en el 10% y si uno suma eso y lo traduce en votos seguros, es posible que tengan más del 60% de los votos todos los demás partidos frente a Liberación Nacional. Entonces, estamos posiblemente frente a la segunda elección con segunda ronda de los últimos 70, 80 años del país. Esta es una elección presidencial y legislativa. ¿Esas proyecciones que tienen los candidatos a la presidencia se replica en sus proyecciones de candidatos al Congreso? ¿Cómo se proyecta, cómo se vislumbra el nuevo Congreso con el que tendrá que gobernar el presidente? Digamos que no podemos dar los datos exactos porque hay que recordar que Costa Rica tiene a las provincias como las circunscripciones electorales y entonces el cálculo hay que hacerlo a partir de cada provincia y la muestra sería mucho más grande que la que nosotros tenemos para poder hacer cálculo provincial. Pero sí hay tendencias generales que pueden dar unidad de por dónde va la procesión. La indecisión aumenta, ¿verdad? Cuando se les pregunta por quién va a votar para el diputado hay una importante tendencia de quiebra de votos es decir, van a votar por presidente para un partido y por diputado para otro partido y lo que se evidencia es que va a haber tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa con mucha cercanía que son la liberación que en la encuesta nuestra aparece con un 15% el PAC en segundo lugar en este caso con un 12% y el Frente Amplio con un 10% es decir y luego está Unidad Social Cristiana y Movimiento Libertario con cerca del 5% de intención de voto lo cual le evidencia dos cosas una, que habrá tres partidos disputando seriamente la conducción de la Asamblea incluso si hubiera alianzas podría ser que sea la primera vez en que Liberación pierde el control de la agenda del Congreso de una manera sostenida y básicamente que tenemos una disputa fuerte por el control de la Asamblea no, ese sería el elemento más importante destacar del caso parlamentario